Agradecemos muchísimo a Claudia López al evento que trae consigo, a sus ideas y por favor aprovechemos, perdónenme que yo siempre digo que usen y abusen de nuestros invitados porque para nosotros esto es casi que más valioso que 64 horas de clase. Muchas gracias a todos ustedes y bienvenida al Politécnico Gran Colombiano. Los que nos hacemos elegir con ideas, con propuestas, sujetos al escrutinio público, a mí me aterra mucha gente que llega y le dice a uno, doctora yo la puedo apoyar, yo tengo 20 mil votos. Yo digo, carajo, ¿cómo lo lograrán? Yo no tengo sino uno, el mío. De resto me toca convencer uno por uno que vote por mí, con ideas, con propuestas, etc. Solamente el 45% de los ciudadanos en promedio votan y de esos la mitad venden el voto. Conclusión, son capaces de reelegirse y mantenerse en el poder con relativa poca votación. Relativa, ¿de acuerdo? Que si el 55% se decidiera a construir una alternativa distinta y dejar la quejadera, pues podría derrotar al 25% que vende el voto. La consulta popular anticorrupción es una manera de participar para poder imponerle a la clase política siete mandatos anticorrupción que no han querido aprobar los congresistas. Hay a ver otras, pero lo importante es que participemos, nos involucremos y ejerzamos el poder de nuestra firma y nuestro voto libre. Quiero primero agradecerle a los jóvenes estudiantes del Politécnico y a sus profesores que muy amablemente nos invitaron a compartir con ustedes aquí en su universidad la iniciativa de la consulta popular anticorrupción. Yo invito a todos primero a que sean muy pilos, se formen, muy juiciosos, a que se formen para trabajar en muchos lugares de Colombia que nos necesitan, no solamente las principales ciudades, sino municipios más pequeños, la Colombia rural que también necesita de nuestros conocimientos. Y a que ejercen como ciudadanos con el poder de su firma y de su voto libre. ¡Gracias!